El karma nunca se equivoca, ni de tiempo, ni de persona. A lo largo de nuestras vidas, cada acción, cada pensamiento y cada palabra que emitimos tiene un impacto en nuestras relaciones y en el curso de nuestra existencia. ¿Cuántas veces hemos sentido que alguien que nos ha hecho daño pagara por sus actos o que nuestras buenas intenciones, aunque no siempre recompensadas de inmediato, tendrán su fruto en el futuro? El karma, esa misteriosa ley del universo, actúa de manera silenciosa, pero precisa. Asegurándose de que cada acción reciba su debida consecuencia, ya sea positiva o negativa. Al final, todos cosechamos lo que sembramos. Y aunque el karma puede parecer lento, nunca se equivoca, ni de tiempo, ni de persona. En nuestras relaciones, el karma desempeña un papel fundamental. A menudo nos encontramos en situaciones donde las personas a nuestro alrededor actúan de maneras que afectan directamente nuestra vida emocional y social. Ya sea un amigo que traiciona nuestra confianza o un ser querido que nos apoya incondicionalmente. El karma asegura que cada uno de estos actos, por pequeños que parezcan, regresan de alguna forma. Esto no es solo una cuestión de justicia cósmica, sino una manera en que el universo equilibra las energías que ponemos en nuestras relaciones y nos permite aprender lecciones valiosas a través de nuestras experiencias. Y hoy, en este video de B-Lifers, vamos a explorar las 12 leyes más importantes del karma para reflexionar y para traer alegría a tu vida. Así que empecemos con esta hermosa lista. Número 1. La gran ley. Causa y efecto. La primera ley del karma, conocida como la gran ley, es posiblemente la más clara de todas. Lo que das, recibes. Este principio no es exclusivo de tradiciones espirituales, sino que se refleja incluso en nuestras interacciones cotidianas. Si tratamos a los demás con respeto y bondad, esa energía positiva, tarde o temprano, volverá a nosotros. Por otro lado, las acciones negativas que realizamos, intencionales o no, también encuentran su camino de regreso, a menudo en formas inesperadas. Imagina una situación en la que ayudas a un colega en el trabajo, sin esperar nada a cambio. Puede que en ese momento no recibas un reconocimiento inmediato, pero esa energía de apoyo y colaboración que entregaste se almacenará en el universo. Quedará totalmente almacenado. Más adelante, quizás, en un momento de necesidad, recibirás ayuda o apoyo cuando menos lo esperes. Esto no se trata de un intercambio instantáneo, sino de una dinámica energética que equilibra cada acción. Por otro lado, cuando actuamos de manera egoísta, dañina, esa negatividad se refleja en nuestra vida de manera que pueda ser difícil de anticipar. Alguien que engaña a un amigo o traiciona la confianza de un ser querido puede creer que ha escapado de las consecuencias inmediatas, pero eventualmente el karma encontrará el momento adecuado para hacer que esa persona enfrente las repercusiones de sus actos. Número 2. La ley de la creación. La ley de la creación nos enseña que no basta con esperar pasivamente a que las cosas ocurran, sucedan o se manifiesten. Somos responsables de crear nuestra propia realidad. En nuestras relaciones, esto implica que no podemos simplemente sentarnos y esperar a que los demás nos proporcionen la felicidad o a la armonía que deseamos. Debemos actuar consistentemente para fomentar conexiones significativas, poniendo esfuerzo en el crecimiento y desarrollo de nuestras interacciones personales. La creación implica ser intencional en cómo cultivamos nuestras relaciones. Si deseamos una relación de confianza y complicidad con nuestras parejas o amigos, debemos estar plenamente dispuestos a construir esos lazos a través de la honestidad, la comunicación abierta y la empatía. No podemos esperar recibir lo que no estamos dispuestos a dar. El karma nos recuerda que lo que creamos en nuestras vidas no solo afecta a nuestro bienestar, sino también el de quienes nos rodean. Asimismo, cuando nos negamos a crear consistentemente, el universo crea para nosotros, pero lo hace basado en nuestras acciones pasadas. Si no podemos hacer esto, si no ponemos atención en los hábitos que desarrollamos, podemos ver cómo nuestras relaciones se van a deteriorar sin darnos apenas cuenta. Dejar de lado la responsabilidad de crear nos deja a merced de las consecuencias kármicas que vendrán en nuestra inanición o de nuestras acciones inconsistentes. Número 3. La ley de la humildad. La ley de la humildad nos recuerda que no podemos cambiar lo que no aceptamos. En el contexto kármico, esto es esencialmente importante porque muchas veces resistimos enfrentarnos a la verdad de nuestras acciones o circunstancias y no aceptamos que hemos sido responsables de nuestras propias experiencias. No podremos avanzar ni corregir los errores que perpetúan el ciclo kármico. Aceptar la realidad con humildad es el primer paso para romper patrones negativos. En nuestras relaciones, esta ley es vital. ¿Cuántas veces nos aferramos a la idea de que el otro es el único culpable de los problemas en una relación? Sin embargo, el karma exige una mirada más profunda y honesta. Solo cuando admitimos nuestra propia parte de responsabilidad, en los conflictos podemos comenzar a sanar y cambiar la dinámica. Esta aceptación no es una señal de debilidad, sino de sabiduría y crecimiento. Ser humildes también nos permite aprender de los demás. Si creemos que siempre tenemos la razón, nos cerramos a las lecciones que el karma intenta enseñarnos. Así la humildad nos abre la puerta a un aprendizaje constante recordándonos que cada interacción es una oportunidad para crecer, evolucionar, aceptar nuestra imperfección, aprender de ella. Es clave para un progreso emocional genuino. La ley del crecimiento nos enseña que el cambio real empieza dentro de nosotros. Si deseamos transformar nuestras vidas y nuestras relaciones, primero debemos trabajar en nuestro propio crecimiento. El karma actúa en nuestras vidas a través del crecimiento individual. Cuando evolucionamos internamente, nuestras relaciones y eventualmente circunstancias exteriores también se transforman en consecuencia. Esta ley nos invita a dejar de buscar culpables externos para los problemas que enfrentamos. Si deseamos una mejor relación con nuestra familia, pareja o amigos, debemos centrarnos en mejorar aspectos de nosotros mismos, de ser más comprensivos, pacientes o menos reactivos. El karma nos ayuda a entender que al crecer interiormente, cambiamos la vibración que emitimos, atrayendo mejores circunstancias a nuestra vida. El crecimiento es un proceso continuo. No hay un punto final en el cual podamos decir que hemos alcanzado la perfección. Pero cada pequeño paso hacia una mejor autoconciencia y mejora personal nos coloca en el camino adecuado, correcto. A medida que cultivamos nuestras virtudes y corregimos nuestras fallas, el karma nos recompensa con relaciones más armoniosas y experiencias de vida más plenas. Número 5. La ley de responsabilidad. La ley de responsabilidad nos recuerda que somos los únicos responsables de nuestras vidas y de nuestras experiencias. Si algo va mal en nuestras relaciones, debemos preguntarnos qué parte de esta situación hemos creado o permitido, ya sea por omisión, negligencia o por simple culpabilidad. No podemos controlar las acciones de los otros, pero sí podemos controlar las nuestras en obediencia a nuestras respuestas y las decisiones que tomamos en función de nuestras experiencias. Esta ley es especialmente poderosa porque nos libera de sentirnos víctimas de las circunstancias. En lugar de culpar a otros por los que nos sucede, el karma nos enseña que somos agentes activos de nuestro destino, que somos protagonistas. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción que elegimos manifestar influye en nuestro entorno. Al asumir plena responsabilidad de nuestras vidas, recuperamos nuestro poder para poder cambiar lo que no nos gusta. Cuando aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones, también aprendemos a ser más cuidadosos con lo que hacemos y decimos. Si queremos evitar las consecuencias negativas del karma, debemos ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan a los demás y a nosotros mismos. Esta ley nos da el control para redirigir nuestro camino hacia uno más positivo y alineado con nuestras aspiraciones espirituales. Número 6. La ley de la conexión. La ley de la conexión establece que todo en el universo está interconectado. Cada acto, pensamiento, decisión, por pocos significantes que estos aparenten están vinculados y forman parte de un todo mucho más amplio. Esto nos recuerda que no existen acciones que no tengan consecuencias. Lo que hacemos hoy puede tener repercusiones no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los otros. En nuestras relaciones, esta ley es particularmente importante. A menudo no nos damos cuenta de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a aquellos a nuestro alrededor. Un comentario despectivo, un acto de negligencia, puede crear una cadena de eventos inesperados, de reacciones que impacten a muchas personas. Entender esta conexión Es vital nos volvemos más conscientes de cómo nuestras decisiones afectan al entorno social y emocional en el que vivimos. Debemos también recordar que nuestras experiencias presentes están conectadas con nuestras decisiones y acciones pasadas. Si algo parece inexplicablemente difícil en nuestras relaciones actuales puede ser una consecuencia de lecciones hechas en el pasado. Aunque no siempre sean obvias, el karma fluye a través de estas conexiones, asegurándose de que todo esté en equilibrio, aunque no lo comprendamos de inmediato. Número 7. La ley del enfoque La ley del enfoque dice que no podemos concentrarnos en dos cosas al mismo tiempo. Si queremos alcanzar una meta en nuestras relaciones o en la vida en general, debemos centrar nuestras energías y atención en ese objetivo sin distracciones. El karma funciona a través de este principio, premiando la atención consistente y el esfuerzo continuo hacia una meta específica. En el ámbito de las relaciones, esta ley nos invita a ser más presentes y enfocados en las personas que nos rodean. Si estamos en una conversación pero nuestra mente está en otro lugar, no estamos contribuyendo de manera significativa. Del mismo modo, si intentamos equilibrar muchas relaciones o responsabilidades sin darles la atención que merecen, nuestras conexiones personales se debilitarán. El karma nos recuerda que debemos prestar atención plena y dedicación a cada aspecto de nuestras vidas para que florezca. Cuando estamos dispersos, nuestras energías también se dispersan y el universo responde con la misma dispersión de resultados al enfocarnos al enfocarnos en lo que realmente importa, una relación, un proyecto, una meta personal, el karma actúa alineando las circunstancias y oportunidades necesarias para que estos esfuerzos den finalmente fruto. El enfoque es una herramienta poderosa para dirigir al karma hacia los resultados deseados. Número 8. La ley de la generosidad y la hospitalidad. La ley de la generosidad y la hospitalidad nos enseña que deben existir acciones congruentes con nuestras creencias y valores. Si decimos que creemos en la compasión, el amor o la generosidad, en algún momento el universo nos pedirá que demostremos esas creencias a través de nuestras acciones. El karma premia a quienes viven de manera coherente con sus principios, especialmente cuando se trata de compartir con los demás. En nuestras relaciones personales, esta ley se manifiesta en cómo damos a los demás sin esperar recompensa alguna. La verdadera generosidad viene del corazón sin condiciones ni expectativas. Cuando ayudamos a otros, ya sea a nivel emocional, físico o material, sembramos buenas semillas kármicas que eventualmente regresarán a nosotros en forma de apoyo y abundancia. a veces esta generosidad puede ser probada en momentos difíciles, cuanto menos queremos dar. Sin embargo, es en esos momentos cuando el karma observa nuestras acciones con mayor atención a aquellos que a pesar de las dificultades logran ser generosos y hospitalarios, reciben las mayores bendiciones en el futuro. Esta ley también nos recuerda que la vida es un ciclo constante de dar y recibir. Número 9. La ley del aquí y el ahora. La ley del aquí y el ahora nos recuerda que el presente es el único momento en el que podemos vivir y actuar. Aferrarse al pasado o preocuparse demasiado por el futuro nos desconecta del poder que tenemos en el momento presente. El karma fluye a través del presente y estamos distraídos por recuerdos o fantasías. Perdemos la oportunidad de influir en nuestra realidad de manera consciente. En nuestras relaciones Esta ley nos invita a dejar atrás rencores y viejos conflictos. Muchas veces cargamos con el peso de eventos pasados que siguen influyendo en nuestras emociones y decisiones actuales. Esta carga impide que nuestras relaciones prosperen en el presente. Soltar el pasado y enfocarse en el ahora es fundamental. para crear conexiones saludables y significativas. Asimismo preocuparnos demasiado por lo que vendrá nos impide disfrutar y aprovechar las oportunidades que el presente nos ofrece. Así el karma nos enseña que lo único que realmente controlamos en este momento y cómo lo utilizamos determinará los resultados que se manifestarán en el futuro. Vivir conscientemente en el ahora es una manera de asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con las mejores intenciones. Número 10 Ley del cambio La ley del cambio nos enseña que la historia se repetirá hasta que aprendamos las lecciones que necesitamos. Si no enfrentamos los patrones negativos en nuestra vida o en nuestras relaciones el karma seguirá manifestando situaciones similares hasta que despertemos y decidamos cambiar esta ley no es punitiva es educativa el karma está diseñado para ayudarnos a evolucionar muchas veces nos preguntamos por qué seguimos atrayendo el mismo tipo de personas o enfrentando las mismas dificultades en nuestras relaciones esto sucede porque no hemos aprendido las lecciones que el karma nos está tratando de enseñar tal vez necesitamos desarrollar más paciencia más compasión o establecer límites más claros hasta que no hagamos esos cambios internos las circunstancias externas seguirán repitiéndose el cambio puede ser incómodo pero es necesario para romper los ciclos kármicos negativos una vez que aprendemos la lección y aplicamos el cambio necesario el karma cesa de enviarnos los mismos desafíos de hecho el cambio es una señal de que estamos avanzando y que el karma nos está guiando hacia una vida más equilibrada y armoniosa número 11 la ley de la paciencia y la recompensa la ley de la paciencia y la recompensa nos enseña que las mejores cosas en la vida requieren tiempo y esfuerzo el karma no siempre actúa de manera inmediata y esto puede generar frustración sin embargo esta ley nos recuerda que la verdadera gratificación viene con la paciencia y la dedicación las recompensas más duraderas y satisfactorias son aquellas que hemos trabajado con constancia y perseverancia en nuestras relaciones esto significa que debemos estar dispuestos a invertir tiempo energía en cultivarlas la confianza por ejemplo no se gana de forma inmediata requiere de años de comportamiento consistente y honesto si esperamos resultados rápidos sin hacer el esfuerzo necesario es probable que el karma nos enseñe una lección de paciencia la paciencia también es clave cuando enfrentamos dificultades en lugar de rendirnos cuando las cosas no salen como esperábamos el karma nos desafía a ser resilientes y persistentes las recompensas kármicas no siempre son instantáneas pero cuando llegan suelen ser mucho más valiosas de lo que hemos imaginado la paciencia y la fe en el bien que hacemos volverá a nosotros pero es esencial hacerlo para mantenernos en el camino correcto número 12 la ley de significación e inspiración esta última ley sostiene que el valor de nuestras acciones está determinada por la energía y la intención con la que la realizamos no es sólo lo que hacemos sino cómo lo hacemos y con qué propósito las acciones realizadas con querer dedicación y una intención sincera genera un impacto más profundo y duradero con el karma que aquellas realizadas de manera mecánica o enteramente superficial nuestras acciones son vitales esto se traduce en la calidad de la atención que damos a los demás un simple gesto de amabilidad puede tener un gran impacto significativo si está impulsado por una verdadera preocupación por el bienestar del otro por el contrario una acción más grande pero realizada sin compromiso emocional puede carecer de valor kármico positivo el karma responde no sólo a lo que hacemos sino a la motivación que ponemos en cada acción además esta ley nos inspira a ser una fuente de inspiración para otros cuando actuamos de manera íntegra y auténtica nos convertimos en un modelo a seguir para los demás las personas que seguían por principios elevados generan un impacto positivo en su entorno y el karma recompensa estas contribuciones inspiradoras con más oportunidades para influir de manera positiva en el mundo las acciones pequeñas pero llenas de significado son a menudo las que dejan una huella kármica más poderosa así hemos finalizado con estas 12 leyes importantes que nos han enseñado que el karma no es un castigo ni tampoco una recompensa en el sentido tradicional es más bien una ley natural de equilibrio que nos guía hacia un estado de mayor armonía y comprensión en nuestra vida y relaciones al aplicar estas leyes en nuestra vida cotidiana no sólo obtenemos claridad sobre las consecuencias de nuestras acciones sino que también aprendemos a vivir de una manera más consistente y alineada con nuestros valores más profundos cada una de estas leyes nos invita a pensar sobre la manera en que nos relacionamos con el mundo y con las personas a nuestro alrededor nos recuerdan que nuestras acciones no son insignificantes y que lo que hacemos hoy repercute en nuestro futuro de forma que quizás no podamos prever en el presente el karma nunca se equivoca ni de tiempo ni de persona porque es la manifestación exacta de lo que hemos creado a través de nuestras decisiones el verdadero poder del karma radica en nuestra capacidad de usarlo para nuestro beneficio para crecer sanar y evolucionar si actuamos con intención y conciencia podemos asegurarnos de que las consecuencias kármicas que recibamos nos lleven hacia una vida más plena y enriquecedora al final del día el karma nos enseña que somos responsables de nuestro propio destino y que el camino hacia una existencia más equilibrada está en nuestras propias manos hoy hemos terminado este podcast de BeLifers psicológicamente reflexivo abordando este tema del karma espero verte el día de mañana con un nuevo podcast así para finalizar este podcast me gustaría que me dejaras aquí en la caja de comentarios cuál fue tu ley favorita la mía fue la ley del enfoque esa necesidad de colocar todas tus energías dispuestas en una sola acción es la mía me gustaría conocer cuál fue la tuya por qué es tu favorita y de qué manera ha impactado tu vida comparte esto con la comunidad de BeLifers de esta manera podemos construir una comunidad kármica que nos ayude a crecer y hacer personas cada vez más fuertes resilientes y capaces de vivir una relación buena sana con nosotros mismos y con los demás a crecer más Gracias.